Empezamos. ¿Habéis hecho vosotros ya la evaluación para que quise en internet? Vale, es que te tengo que buscar a alguien para que te evalúes, venga. No te pongas nervioso tú, dale. Una cosa muy básica, cógela, cógela. Ves, ves, haz por la bola. ¿Tú haces el no-board? Esquí. Esquí, vale. Entonces, mejor. Posición básica, las dos piernas al mismo, es así. Si te pones así, ya te vas para un lado. Salud. Ya se te ha ido dos veces, ¿no? Es dentro o fuera. Sí, sí, dos veces, ya. Pero que es dentro o fuera, de todas formas, para que lo sepas. Ahora con las tres bolas. Espérate, échate más para atrás que si no, no sale. Ahí, tres bolas. Bien, bien. Otra vez. Bien, bien. Ahora, encima del bosu, lo mismo. Mano derecha, mano izquierda. ¿Dentro o fuera? Sí, dentro o fuera, sí. Pues ya con tres bolas. ¿Cuál empieza? En la que tengas dos bolas. Empieza. Esa, claro. Hacia el interior. Hacia el interior. Hacia como al ángulo, como si fuese a la esquina, encima de tu burazo que tienes una sola mano. Me lanzo esta aquí y esta aquí. Sí, pero al aire, arriba. Eso. Bien, bien. Otra vez. Bien, bien. Ahora, suelo. No, no, ya lo he hecho dos veces eso. Bájate delante del bosu. Bote. Lo mismo. Bola al centro, bola al centro. Bien. ¿Es fútbol lo que tenéis? Sí, sí. Ahora encima del bosu. Bien. Perfecto, Martín. Eh... No, no, ya lo he hecho. Gracias.